Muy hermoso lo que me estás pidiendo, pero no lo puedo aceptar. ¿Pero por qué no? Porque tú no me has hecho nada, ni a mí, ni al mundo. En cambio, tu mamá sí, ella es la que tiene que pagar. Pero es que yo le estaba haciendo una propuesta muy buena, muy interesante. Vea, usted me mata a mí y deja a mi mamá con vida. Muy loable. Emocionaba ver a una hija que quiera dar la vida por su mamá. Pero no, no, Daniela. El plan sigue como estaba. Pues, piénselo. Porque si usted mata a mi mamá, igual va a tener que cargar con dos muertes. ¿A qué va eso? No entiende. No, no entiendo. Ya ves. Que si usted mata a mi mamá, me mato. Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, hubiera dejado de estar en el prostíbulo. Ya ves, no entiende.